Kremer, junto a otros integrantes, han creado esta aplicación Kiwi, que ya está en contacto con nosotros. Mauricio, ¿cómo andás? Mauricio, gracias por esperarnos. Buen día. Hola, ¿cómo andás? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No estás en Argentina, ¿verdad? No, en este momento he estado en México, que bueno, me vine porque, bueno, estamos lanzando la aplicación durante las próximas semanas. Qué bueno, qué bueno, se expande de alguna manera esta aplicación Kiwi, que hoy está funcionando ya en Argentina. Contanos un poquito, yo hice una breve introducción, pero contanos más detalladamente en qué consiste. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Kiwi, la explicaste bastante bien. Bueno, es una app que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, que devolvemos dinero en nuestra billetera a los usuarios que compran productos próximos a vencer. Bueno, estamos disponibles en más de 50 cadenas de supermercados de todo el país. Digamos, ¿no? Y bueno, se pueden rescatar, la verdad, que muchísima variedad de productos, ¿no? Como lácteos, panificados, golosinas, snacks, bebidas, de distintas marcas y distintos porcentajes que tienen que... relación con la fecha de vencimiento. O sea, Mauricio, mientras más cerca esté el producto... Yo compro un aceite y está próximo a vencer, el 15 de julio vence. Mientras más cerca está esa fecha, es mayor la devolución en dinero que ustedes le hacen a ese usuario, al que compró ese producto, ¿no? Totalmente. Podés ya tener, por ejemplo, un yogur que vence dentro de 30 días, que tiene un 10% reintegro. Y después, por ejemplo, hay yogures que vencen, que podés comprarlos, ¿no? Con un vencimiento de 10 días, que tiene un 50% reintegro. Entonces, sí, como decís, digamos, a más corto de vencimiento, es donde mayor porcentaje reintegro tiene. Y, bueno, ¿no? La verdad que es un ahorro y bastante importante, en el 50% en varios productos que estamos teniendo. ¿Vos sabés, Mauricio, que hay mucha gente que está sorprendida y dice, mira vos, que me devuelven la plata. Y ustedes que le devuelven el dinero en efectivo, se lo devuelven. ¿Cómo hacen esa devolución? Y pregunto, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es también la ganancia y el trabajo que tiene que tener esta aplicación? Sí, digamos, eso se devuelve en la billetera nuestra, que en verdad es dinero en efectivo porque cuando llega a 200 pesos, que alrededor son 5 productos, lo puede retener a cualquier cuenta bancaria. Así que la verdad que es dinero en efectivo, es real. Y, perdón, ¿y cuál era tu otra pregunta? ¿Usted no te decía cuál es el objetivo en sí de ustedes que han creado esta aplicación? ¿Y tienen algún tipo de ganancia? Me imagino que no van a pérdida tampoco. Sí, claro. El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos. Es decir, este yogur que uno compra en el submarcado, evita que se tire. Y es un beneficio para el productor. Es decir, es un beneficio para el que produjo ese yogur, para el que produjo esa golosina. Y nosotros tenemos convenios con los fabricantes donde cobramos un porcentaje sobre esos productos que incentivamos la venta. Entonces, o sea, es un doble beneficio, ¿no? O sea, se vendió ese producto que se iba a tirar. Los consumidores, ¿no? Tienen un... Nosotros como usuarios tenemos un beneficio también, ¿no? Entonces, generalmente decimos que es un ganar-ganar. O sea, benefician las marcas y también los usuarios. Qué bueno. Y este estudio, Mauricio, viene a través de un análisis que ustedes han hecho, seguramente, porque Argentina está entre los primeros países que mayor cantidad de desperdicios de alimentos hacen, ¿no? En el continente. Sí, en Argentina, digamos, se desperdicia muchísimo. Generalmente, en casi todos los países del mundo, en Latinoamérica, para tener una idea, se desperdicia... O sea, todo lo que se desperdicia en Latinoamérica alcanzaría para alimentar a la población de Chile. Y prácticamente en Argentina son 16 millones de toneladas las que se desperdician. Así que es muchísimo. Casi alcanzaría para alimentar a 4 millones de habitantes todo lo que se tira por vencimiento en los mercados. La verdad que es un problema... Hay muchas oportunidades, ¿no?, de poder hacer acciones para mejorarlo. Está buenísimo esto, Mauricio. Por eso es destacable y por eso es que la producción quería, de alguna manera, escuchar cuál era la propuesta de esta aplicación. Pregunto ahora, cuando vos hablas de grandes cadenas de supermercados, de empresas, por ejemplo, ¿podés nombrar algunas para tener algunas referencias que funcionan acá en Argentina, cuando uno va a hacer las compras de un supermercado y demás? Sí. Digamos, están disponibles, por ejemplo, las que todos conocemos. Por ejemplo, en Córdoba tenemos... No sé, tenemos Ecar, lo que es Chango Más. Tenemos cadenas regionales de Córdoba con Mariano Max, Taddy Cor. Tenemos... La verdad que todos los mercados que todos conocemos habitualmente... Sí. Justamente en Córdoba tenemos todas las cadenas regionales que todos conocemos, que puede ir a comprarlo. Lo único que no estarían actualmente son los supermercados pequeños de barrio, generalmente. Pero de verdad que siempre ingresa aquel supermercado que todos estamos acostumbrados a comprar habitualmente. Ahora pregunto yo, Mauricio, viste que hoy cuando vas al supermercado no gastás menos de 10, 15 mil pesos, porque no hay forma de gastar menos, a no ser que vayas a comprar un producto específicamente, pero vos vas a hacer las compras al supermercado por una semana y gastás 15, 20 mil pesos. De esos productos, suponiendo que hay una cadena de supermercado que está dentro de esta aplicación Kiwi. ¿Uno puede ir viendo los productos y después entrar a la aplicación y va a conseguir una devolución de, no sé, un 20, un 30% en total de esos 20 mil pesos que gastó en el super? Sí, digamos, para que diera idea, generalmente, que una compra, como mencionaste, una compra habitual de 10 mil pesos, podés llevarte por Kiwi aproximadamente unos 500 a 1 mil pesos, digamos. La verdad que hay una amplia cantidad de productos, tenés, no sé, desde una cerveza, un yogur, un snack, fiambres, quesos, la verdad que ingresan muchísimos productos y siempre nosotros, está todo pensado para que alguien, nosotros siempre encontremos algún producto, ¿no?, de todas las categorías. Así que la verdad que generalmente es muy difícil no usar Kiwi cuando uno va al supermercado, porque siempre los desafíos, digamos, que vayan al supermercado a comprar y que no encuentren algún producto, la verdad que les va a ser muy difícil. Qué bueno, qué bueno, Mauricio, esto que llevan adelante y está bueno con el objetivo principal, ¿no?, evitar el desperdicio que hacía referencia a la cantidad de alimentos, de comida que tira Argentina por productos vencidos. Seguramente entrando a la aplicación que se llama Kiwi, ahí tienen el procedimiento cómo hacer, cómo tienen que hacer para determinar los productos que ha comprado y demás, ¿no? Sí, digamos, la aplicación, la verdad, tiene, como se le dice, un onboard, digamos, que se explica bien cómo usarla, pero le explico rápidamente, la verdad que uno encuentra todas las categorías, aparecen en la aplicación como un catálogo, luego, sabiendo esa información, uno va al sublocado, compra los productos, luego se le saca foto al ticket desde adentro de la aplicación, y foto de los productos donde se ve la fecha de vencimiento. Uno es hecho eso, se le pone a enviar, y queda cargada la compra, y nosotros en 72 horas devolvemos el dinero, digamos, perteneciente a todos los productos que uno cargó. La verdad que es muy sencillo, para que sea una idea, es como, siempre digo, como subir, como si subamos, cada foto se saca como si hubiera una historia a Instagram, o sea, dentro de la aplicación, así que la verdad que toma muy poco tiempo hacerlo. Claro, ¿esa es la aplicación, la que estamos viendo, así en pantalla? Exactamente, está disponible en Google Play, para todos los celulares Android, digamos, Samsung, casi todos, y también para todo lo que es Apple también. Así que pueden descargárselo, lo buscan con Kiwi, como la fruta, pero con GUI, y bueno, espero que la puedan usar y puedan tener ahorros, y tenemos la posibilidad de poder, de ese alimento, evitar que se tire, que es muy importante. Claro, ese es el objetivo principal. Mauricio, desde ya, muchísimas gracias. Vos sos de Argentina, de Entre Rianos sos, ¿no? De Concordia, puede ser. Soy de Concordia, de Entre Rianos, exactamente. Así que, siempre la verdad que estamos apoyando que, tenemos muchísimos usuarios del interior, te diría que más de la mitad, así que siempre estamos incentivando que estemos en todos los lugares de Argentina. Ojalá que así sea. Gracias, Mauricio, por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos. Que anden bien, un abrazo. Todos los éxitos hay en México también para la aplicación, que tengas buen día. Ahí estaba. Gracias, sí. Chau, chau, gracias. Mauricio Kremer, uno de los creadores, junto a otros dos compañeros, dos técnicos más, crearon esta aplicación Kiwi, que ahí daba algunas precisiones. Hay mucha gente que está entrando a Kiwi, ver cómo se hace, y si esta tarde se tiene que ir al supermercado y gastas 10, 15, 20 mil pesos, te podés hacer de mil pesos que te van a ir devolviendo de la nada por comprar esos productos. Está bueno, está bueno. Y no, está bueno.